El gobierno de Puerto Rico anunció que casi el 80% de las gasolineras están de nuevo funcionando y que la mayoría de los supermercados ya están abiertos. Sin embargo, la realidad es muy diferente en las poblaciones del interior del país, donde sus residentes dicen que allí parece que el huracán acabara de pasar. Angie Sandoval se encuentra en la localidad de Aybonito y este es su informe. Desde el paso de María a Aybonito ha sido todo menos eso. Aquí como en el resto del interior de la isla... Esto ha sido increíble. Ver a Puerto Rico así, de esta manera, no es fácil. Es como que el huracán pasó ayer, no hace más de dos semanas. ¿Ves? Y llorar, y llorar. Pero me voy a pegarse mi hija. Porque según Carmen Rodríguez, el gobierno no lo ha hecho. Dice que ni agua le han traído. Sin embargo, el gobernador Ricardo Rosselló asegura que Puerto Rico se está recuperando a paso acelerado. Promete que pronto el 25% de la isla tendrá electricidad y que ya se ha restablecido el 44% de las telecomunicaciones. Esto además del hospital flotante de la Marina que va a donde sea necesario, al igual que las misiones de la Guardia Nacional. Es una tristeza ver a mi pueblo en la condición en que está, tras un desastre de esta magnitud. Pero es también una bendición haberseme dado la oportunidad de venir y ayudar a mi pueblo. El huracán María impactó a todos los puertorriqueños, más de 3 millones de personas que hoy dicen que la recuperación tomará tiempo y que su país nunca será el mismo. En San Juan, Puerto Rico, Angie Sandoval, Noticias Telemundo. La pelea fue vía Twitter porque el mandatario desinvitó de un evento en la Casa Blanca al californiano Steph Curry. Además de decirle vagabundo al presidente, el...